¡Suscríbete al canal! ...el partido que llega para el Jerez Deportivo Fútbol Club... ...de nuevo el Jerez intentando crear peligro por el bando derecha... ...ahí está el hueco para Jabilillo... ...la pone Jabilillo con el remate de... ¡Goma! ¡Gol! ¡Del Jerez Deportivo! ¡Centro al segundo palo para la cabeza de Mayor! ¡La testa del delantero del Jerez Deportivo Fútbol Club para la llegada de Ignacio Goma! ¡Que a placer anota el primero para el Jerez Deportivo Fútbol Club! ¡Minuto 12 de partido! ¡Ya avisaba el Jerez Deportivo Fútbol Club! ¡Lo hizo Antonio Jesús en unos minutos antes! ¡Y ahora es Goma el que por segunda jornada consecutiva! ¡Hace el primero para el conjunto de José Pérez Herrera! ¡Minuto 12 y medio de partido! ¡Jerez Deportivo Fútbol Club 1! ¡Marcó Goma! ¡Club Deportivo Cabecense 0! ¡Qué importante este gol por lo que mencionábamos! ¡Por marcar ya rápido, prontito! Y sobre todo porque hay que se demuestre una vez más que Mayor y Goma se entienden a la perfección Y hay que pelear todas La pelea ahora es de Mayor que va a golpear Mayor Pelota que se marcha afuera ¡Pone un ojo al remate ahora de Javi Lillo! ¡El cabezazo! A la internada del conjunto sevillano Domingo Jarana Abriendo en banda izquierda para el disparo El disparo fue de Luna con pierna izquierda Primer acercamiento del Club Deportivo Cabecense Jesús buscando la pelota y envió el largo para Beni Es bueno el envío ¡Ojo a Beni! Que se lanzaba ahí buscando Y esta va a ser la última jugada Y efectivamente va a ser la última de esta primera parte No va a haber tiempo para más No, ni eso siquiera No deja ni que se saque el saque de esquina Ni eso siquiera Y ahora es cuando llegamos a los dos minutos Ahora mismo Recordemos que en el banco de suplentes del Jerez Deportivo Están César, Fran Ávila, Oca, Bruno Herrero Antonio Sánchez, Antonio Bello, Javi Valenzuela ¡Ojo a la pelota para Mayor! ¡Va a marcar Mayor! ¡Va a marcar Mayor! ¡Cuarto tanto del delantero jerecista para poner ahora sí Tierra de por medio en esta tarde del 20 de diciembre En el último partido del año de 2020 El envío que no fue demasiado bueno en el pase atrás para el Club Deportivo Cabecense Y el conjunto jerecista que anota el segundo del partido en el minuto 48 de la segunda parte La salida en falso de Marcos Y la pelota que cayó franca para Mayor Que libre de sin oposición Y ante la ausencia del guardameta en la portería del Club Deportivo Cabecense Anota placer el segundo del Jerez Deportivo Gol y asistencia para Mayor Gol del Jerez Está pidiendo Jacobo Hacia él va la pelota Jacobo encarando Desdobla Marcelo Jacobo por dentro Jacobo le va a pegar Directamente a las manos de Marcos Atrapa al portero del Club Deportivo Cabecense De ganar la defensa del Cabecense Antonio Jesús Jugando por dentro para Marcelo Está abierto Jacobo Cornejo Hacia él va en la pelota Jacobo dentro del área ¡Ojo a Jacobo! Le puede pegar Jacobo dentro del área La pone Jacobo La pelota que ha rechazado Marcelo Detuvo Carlos El lanzamiento de Marcelo Vilasa Pasó Marcos No con la cara El tercero del Jerez Deportivo Efectivamente paró con la cara Marcos Le gana la posición A Jacobo Cornejo El dorsal número 14 Carlos García Para la falta de Ede Que le va a costar la segunda Lo va a echar Seguida amarilla para Emanuel Ede Jacobo la puede poner Ahí está el centro de Jacobo El primer palo ¡Oba arriba! ¡Qué lástima el cabezazo de Ignacio Goma Porque se anticipó a la salida Buenísimo De Marcos Marcelo Vilasa Jugando para Adry Rodríguez Nuevo Marcelo Que se marcha de dos rivales Hasta un tercero ¡Qué bien! ¡Qué bien Marcelo! Abriendo para Jacobo Ojo a Jacobo Se desmarca por ahí Mayor Hacia él va la pelota La pelota para Mayor ¡Gol, gol, 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 gol ¡Del jerez deportivo! Menuda contra Vaya acción de Marcelo Se marchó de tres rivales La pelota para Jacobo Cornejo En la banda derecha Y la pelota Iovida Con música Al corazón del área Donde hace daño Donde ahí estaba Mayor Para hacer el segundo En el día de hoy anota el tercero el Jerez Deportivo Fútbol Club anota el segundo de su cuenta particular, Alfredo Juan Mayor Domomayor y el Jerez Deportivo Fútbol Club que ahora sí parece Fran, parece que sentencia este partido que importante es la presencia de como decíamos de Mayor pero sobre todo estaba, no para de dar indicaciones a Cobo que subiera, que subiera el Pérez regalizaba, sube, sube y se más vertical y lo ha sido lo ha sido, ha dado el paso, el pase a placer para Mayor y que está de dulce está de dulce, lleva una racha muy muy buena ahí no hay hueco por el que pasar y ahora sí Fran, final del partido en el Municipal de Chapín victoria del Jerez Deportivo Fútbol Club por tres goles a cero marcaron Goma y Mayor en doble oportunidad para el conjunto jerezista y nosotros Fran gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.